Por ese asunto de los hombres En la sección de la ciencia del sexo Lo que tratamos de hacer es detener puentes Precisamente entre la ciencia y el sexo Para mejorar su calidad de vida Y para mejorar, por supuesto, su vida en pareja Hoy vamos a profundizar en el tema del virus papiloma humano Con las preguntas que usted nos ha hecho llegar Mauro, ¿el virus del papiloma realmente da cáncer? Bueno, tenemos que ser claros La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho Que la relación entre el cáncer de cervix y el virus del papiloma Es más estrecha que la del cigarrillo con la del cáncer de pulmón Es decir, hoy nadie duda que el tabaco produce el cáncer a nivel pulmonar Bueno, aún más, hay más evidencia, es más contundente Que el virus del papiloma es el causante de la inmensa mayoría de los cánceres de cervix ¿Y en el hombre, Mauro, también vamos a ver esta reacción de cáncer? Esto es quizá lo más singular que tiene esta enfermedad Que no ataca por igual a hombres y mujeres A la mujer le produce el cáncer más frecuente en la historia de la ginecología Mientras que en el hombre es muy raro que produzca cáncer en el pene Cáncer a nivel anal De manera que hoy decimos que el hombre porta la enfermedad Pero no la desarrolla La transmite, pero no la desarrolla Y es la mujer la cuna Y es donde se va a desarrollar todos los procesos de displasia y cáncer ¿Podríamos afirmar categóricamente que todo cáncer de cervix se deriva del virus del papiloma? Podríamos afirmar categóricamente que la inmensa mayoría de los cánceres de cervix Arriba del 95, 98 y 99% son producto de esta infección viral Del virus del papiloma Mauro, si decís que el virus del papiloma no genera prácticamente ningún síntoma ¿Por qué tantas mujeres que son diagnosticadas se quejan de flujos, de molestias urinarias, de infecciones? Sí, esto es muy importante y hay que destacarlo El virus no da síntomas Pero también señalamos que el virus contrata guardaespaldas Es decir, tiene infecciones asociadas Como la clamidia, el herpes Que sí dan síntomas Dan síntomas como ardor, picazón Infecciones a repetición Hongos que no se quitan, dice la gente Y eso debe ser motivo de alarma Para que la señora que nos está viendo Se motive a consultar Y se le hagan los exámenes sobre el virus del papiloma El virus no da síntomas Pero esas infecciones con las que suele andar Con mucha frecuencia Dan estas manifestaciones Que no son severas Pero que sí son sumamente molestas El virus, Mauro ¿Lo podemos clasificar como una enfermedad venérea? Sí, no hay duda El virus es una enfermedad de transmisión sexual Tenemos que mencionar Que cuando decimos relaciones sexuales Estamos hablando también De la intimidad como tal De manera que el acercamiento sexual Es también un factor a tener presente En la transmisión de este virus Seamos claros ¿Cómo no se transmite este virus? Sí, tenemos que mencionar Existen ideas que no son ciertas El virus del papiloma No lo transmiten los perros No lo transmiten las mascotas No se transmite en piscinas No se transmite en lugares públicos Ahora que la gripe porcina Nos ha hecho una sensación de alarma La gente tiene temor De que el virus del papiloma También se transmita así No, no se transmite por el dinero No se transmite por los objetos Por ir a un concierto Por montarse en un taxi Por una actividad deportiva Implica que tiene que haber Un acercamiento sexual Para la transmisión ¿Siendo una enfermedad venérea La podemos prevenir? Al igual que muchas otras enfermedades venéreas Con el preservativo Bueno, en esto hay toda una gama De que hay que hilar muy, muy, muy Pero muy delgado El preservativo es útil Para prevenir la inmensa mayoría De las enfermedades de transmisión sexual Pero como vemos en esta lámina El preservativo tiene la desventaja De que solo cubre la región del pene Y sabemos que el virus del papiloma También afecta la bolsa testicular Las regiones alrededor del pene El vello público De manera que la transmisión es posible Mauro, ¿se transmite este virus A través del sexo oral? Sabemos que la transmisión A través del sexo oral es posible Pero muy poco probable También sabemos que remotamente Puede producir cáncer de garganta Pero en términos generales Los epidemiólogos señalan Que no es un temor a tener en cuenta Es decir, el sexo oral No es una vía de transmisión común Para este tipo de virus Al hablar del diagnóstico Mauro, fuiste enfático en señalar Que prácticamente nunca el papá Nicolau Detecta el virus Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticarlo? Bueno, sí, el papá Nicolau Solo detecta 3 de cada 100 mujeres Que tienen el virus Pero la biopsia Dirigida por un examen Que se llama colposcopía Es el método idóneo Para detectar este tipo de virus Colposcopía y biopsia El diagnóstico preciso Para el virus del papiloma El diagnóstico, Mauro De este virus en una pareja casada ¿Nos habla de una infidelidad? No, estamos hablando De que muchas parejas Hombre o mujer Se infectan antes de conocerse Y ya cuando tienen la relación Como no da síntomas Infectan a su pareja Por eso este virus La presencia No indica infidelidad Probablemente indica Actividad sexual previa Pero no infidelidad Si la mujer tiene el virus, Mauro ¿Su pareja necesariamente También lo va a tener? Destacamos que algunas personas Pueden eliminar el virus Y esto es más frecuente en el hombre Entonces, algunas veces El hombre infectó a su mujer Pero él no tiene el virus De manera que Hay que tenerlo presente Porque no significa Quien infectó a quien Aunque en la mayoría De los casos Si lo tiene la mujer Lo tiene el hombre Una vez que la mujer se trata Y ya el virus quedó controlado ¿Puede la mujer volverse a infectar? La verdad es que Cuando hablamos del virus del papiloma Estamos hablando de una familia Es decir, hay por ejemplo El virus 6, el virus 11, el virus 16 El 18 Y así sucesivamente Es muy raro que una persona Tenga todos los virus Así que cuando la tratamos Por ejemplo, por el virus 6 Ella puede infectarse Posteriormente Con una nueva pareja Del virus 18, 16, 32 De manera que siempre Hay que utilizar el preservativo Y ser muy cuidadosos Con los hábitos sexuales Mauro, ¿el niño se puede infectar Con el virus papiloma humano? Durante los 9 meses El niño está protegido Al nacimiento Si la madre tiene condilomas Si se puede infectar Al momento del nacimiento Al momento de nacer Y ahí es donde recomendamos Una cesárea Un tema muy actual, Mauro ¿La vacuna que existe Contra el virus papiloma humano Funciona? Sí, hoy estamos seguros De que es una vacuna muy útil Y que buena parte De la población Debe beneficiarse ¿Cuál es esa buena parte De la población? ¿Quiénes pueden hacerlo? Queremos que la utilicen Sobre todo las personas Que no tienen el virus Es decir, mujeres Sin vida sexual O que ya sabemos Que están libres De este tipo de infección Por eso se está indicando Desde tempranas edades ¿Qué pasa si se pone la vacuna Alguien que ya tiene el virus? La vacuna protege Contra cuatro de estos virus Estamos hablando Que contra el seis El once El dieciséis Y el dieciocho Si esta persona Tiene esos cuatro virus No le va a ayudar Pero si digamos Que solo tuviera uno De esos cuatro Queda protegido Para la infección posterior Que podría adquirir De una nueva pareja Y después de escuchar Estas preguntas Es un momento de la sección Donde repasamos Aquellos aspectos De la sexualidad Que han dejado Su huella en la historia Mauro ¿Cómo olvidar Lo que vamos a repasar En este momento? Café Naranjo Presenta su sección Sexo que hizo historia Café Naranjo Auténtica calidad El 6 de octubre Del 2008 A la 1 y 39 Harold Surhauser Recibió el premio Nobel de Medicina Por haber descubierto La relación entre El virus del papiloma Y el cáncer de cervix Eso sí que es Sexo Que hizo historia Sexo que hizo historia Llegó a todos ustedes Por cortesía De Café Naranjo Veamos ahora La trivia que tenemos Para esta semana ¿Cuántas mujeres mueren En Costa Rica Por cáncer de cervix? Una cada 66 horas Una por día Una por semana O una cada vez Al finalizar el programa Tendremos la respuesta Si usted desea una cita Con el Dr. Mauro O sus invitados Llame al 2280-1933 O al 2280-1911 Usted es parte fundamental De este programa Para preguntas o comentarios Visite www.drmauro.com Un saludo a Mauro De aquí Desde Puliscal Y decirle que estamos Muy entusiasmados Con el programa A felicitarlos Por Valiente Y eso es lo que Tiene a la gente Tan contenta Que entienden perfectamente Todo lo que Él está explicando Y de qué se trata El tema que Él está desarrollando El amor es asunto De los hombres O de los cobardes Los amantes Cobardes Estamos en el cuarto segmento De nuestro programa La parte final Y destaco Que es la que más me gusta Porque usted se hace presente A los estudios Del Sistema Nacional De Radio y Televisión Usted le dice sí Al Instituto Costarricense De Sexología Nuestra compañera Ha recorrido Calles, campos Y ciudades Para lograr su parecer Sus opiniones Sus dudas Sus preguntas Y también recuerden Cómo se cuida usted Cuánto sabe usted De diferentes temas Porque la información Es parte de ese cuidado Personal que tenemos Que tener Cuénteme Sonia ¿Qué nos traes para hoy? Mauro Llevamos más de 10 años Hablando sobre el virus Del papiloma Y queremos saber Cuánto saben las mujeres Acerca de este tema Cuánto saben los varones Veamos ¿Qué nos traes para hoy?